A continuación, Pax Pani Construcción En historias inimaginables Igual, no está mal ser corriente Soy un tipo corriente ¿Qué? ¡Soy un tipo corriente! Lo corriente no es tan corriente en Historias Corrientes Eso ya lo has dicho Los nuevos episodios de Historias Corrientes te esperan de lunes a viernes a las 3 y 10 de la tarde Solo en Cartoon Network ¡Suscríbete al canal! ¡Perfecto, Sporty! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Nuevos episodios de The Looney Toon Show El fin de semana a las 8 y cuarto de la mañana en Cartoon Network Ahora, Pax Pani Construcción Palabra de la Loonie Builders Quiero que Comingün en tu camino Tenemos los instrumentos y las propuestas Los planes ¡Vamos empezar ahora! No hay tiempo para tener tiempo Quiero poder ayudarnos En lo que tenemos que poder Quiero ayudar, sabré que si no lo puede ¡Pax Pani Builders! We can make something new for ya! ¡Pax Pani Builders! Provecho! El Looney Construcción Crew Gracias por ver el video.